Este es un ejemplo de papeleta. Usted tiene la opción de marcar únicamente la bandera y su voto se asignará íntegro al partido de su elección. La segunda opción es el voto por rostro del mismo partido político. El voto será asignado al candidato elegido. Ahora bien, la nueva modalidad de voto cruzado. Permite que usted vote por diferentes candidatos de diferentes partidos. Si usted marca la casilla 3 del partido A, la casilla 1 del partido B y también marca un candidato no partidario, su voto se fraccionará en 0.33% para cada uno de los candidatos. En un folio se contabilizarán las fracciones obtenidas por cada uno de los candidatos en cada departamento. Al sumar 1, se le asignará un voto, que también sumará al número de votos íntegros obtenidos por ese candidato.